Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Te voy a poner la situación con la que vamos a hacer el resumen de qué es lo que debes hacer en todo ejercicio de optimización a partir de este momento, porque la meta siempre es la misma, optimizar. Escucha, yo tengo este termo aquí que queremos forrar, mira, se está rayando, o se quiere pintar de negro, se está rayando. Yo quiero ver cuánto voy a cubrir yo el termo, pues se pintura, vamos a usar papel, vamos a usar ese papel de adhesivo, por abajo también, lo vamos a forrar, casi que me mojo. Arriba no, porque no va a tapar esto, porque si no, no tomamos agua, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver cuánto material necesitamos. Yo quiero comprar y gastar la cantidad mínima de papel. O sea, yo no tengo aquí un depósito para dejar allá guardado, por así decirlo, 25 metros cuadrados de papel. O sea, no hago nada teniéndose allá. Entonces, ¿cuál es la cantidad mínima de papel que voy a comprar para poder hacerlo? ¿Qué condición hay? Ok, ven acá. No vamos a forrar la tapa de arriba. Aquí tú dices lo siguiente. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Pana, o sea, ya va. Tú tienes un cilindro. Va a buscarte una imagen de un cilindro rapidito para que veas algo. Easy, peasy, rapidito, quickly, quickly. Mira, aquí está mi cilindro bello y pechocho. Resulta que el cilindro, resulta que mi bello y hermoso cilindro es este, ¿verdad? El cilindro tiene un volumen, una capacidad y resulta que si tú buscas el volumen de cualquier cilindro, en esta ocasión, el volumen es el área de la base por la altura. La base es un círculo de radio R. Entonces, la base sería pi por el radio al cuadrado por la altura que es R. Ok. Obsera, por favor, que este es el volumen. Yo te digo a ti, mira, chamo, lo que pasa es que ya el volumen, escucha, el volumen del cilindro es de un litro. Vamos a trabajar el litro, pues. No lo llevemos a centímetro cúbico, vamos a trabajar el litro. Si el volumen es un litro, si hablamos de un litro, pues, básicamente, la dimensión que voy a tener acá va a ser de un litro y voy a poder buscar de allí, mira que tengo dos variables, el radio y la altura. Ah, no, lo que pasa es que el litro para radio y altura, como radio y altura son unidades, por así decirlo, en centímetros y el volumen en litro no me cuaja, bueno, utiliza una conversión. Entonces, ahí es donde empieza también a la gente a tener que conocer que un litro son mil centímetros cúbicos. necesita ser heredero de Einstein para recordar estas cosas, ¿no, compadre? Cosas elementales de las mediciones y las conversiones de unidades. Entonces, mira, todo esto tiene que dar mil centímetros cúbicos. Ahora se va a dejar el mil allí sin unidades, no importa. Resulta que de aquí tú puedes decir, si te provoca, que la altura, atención, la altura, la altura es mil sobre pi por el radio al cuadrado. ¿Qué acabas de encontrar aquí? Una relación de la altura con respecto al radio. O sea, como en tu cilindro depende de dos magnitudes, mira que esto que está acá está haciendo que dependa de una sola. Y es el volumen. ¿Tenga tapa o no tenga tapa? Ahora, si usted quiere esporrar esto, yo quiero que tenga en cuenta lo siguiente. Cuando usted vaya a calcular el área de un cilindro, depende sí o sí de sus tapitas bien de pinga. Sí, depende de sus tapitas bien finas porque mira que el área de un cilindro, el área superficial de un cilindro, si usted busca cualquier expresión matemática le dicen que es esta. Dos pi por R más R. Dos pi por R por R más H. Y usted, ¿y cómo? ¿Por qué? Yo sé por qué es así. El área completa de un cilindro, presta atención, tú nunca has agarrado o tomado un rollito estos de papel de aluminio, un rollito de papel higiénico y qué pasa si lo recortas. Si tú lo recortas transversal y lo abres, tienes un rectángulo. O sea, es como que si yo aquí recortara esto así, tienes un rectángulo y mira que el largo del rectángulo es la longitud de la circunferencia que tiene el cilindro. O sea, el largo del rectángulo depende del radio. Mientras mayor sea el radio, mayor longitud va a tener ese rectángulo cuando tú lo abras. Entonces, mira por favor, esto es 2pi por r por esta r 2pi r cuadrado más 2pi por r por h que es el que le sigue. ¿Por qué el área de un cilindro es esta? Porque resulta que aquí tú tienes dos veces el área de las dos tapas, la tapa de abajo, su área es pi por el radio al cuadrado. La tapa de arriba, su área es pi por el radio al cuadrado. O sea, si tú quieres el área completa, por eso tú tienes 2. ¿Y quién rayos es esto? 2pi r por h. Es que si yo abro el cilindro, voy a tener aquí la altura, en el fondo es un rectángulo. ¿Y cómo es el área de un rectángulo? No es base por la altura. En el fondo es la altura y la distancia que yo tengo aquí completita es la longitud de la circunferencia que es 2pi por r. O sea, si la longitud de la circunferencia es 2pi r, si yo la abro, tengo la longitud del rectángulo completo. ¿Y 2pi r por h? Pues el área de todo esto es 2pi r h, que es el área de que yo tengo realmente aquí. Nunca jugaste con cartón y harta tag. Mira. De ahí es donde sale la fulana área del cilindro completo. Completo. Pero resulta, panita, que nosotros, escucha, resulta que nosotros lo que vamos a hacer en el fondo es forrar el termo por abajo, es decir, una sola tapa, necesito solo esta área y el área del cilindro completo. Salud. Es agua por si acaso. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Mira, por favor, que al ser 2pi r h, voy a quitar esto en un momentito de acá. No, déjalo ahí, no importa. Voy a bajar un pelo, mejor. Este es el área completa. Aquella que sería es el área completa. Yo le voy a quitar este 2 de acá porque mira que sería, esto es el área de la tapa, ¿ok? Esto que estoy moviendo es el área de la tapa, el pi por el radio al cuadrado. Ese es el área de la tapa de abajo, pi r cuadrado, más el área que tenemos nosotros básicamente en toda la cara así del cilindro. ¿Cierto? Este que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Observa que este es el área que vamos a cubrir del cilindro porque nos produjo. ¿Tú crees que esa expresión matemática que está allí, ¿tú crees que esa expresión matemática la vamos a dar para acá un poquito y esta es la que sacamos ahorita? Recuerda, aquí arriba que el volumen era dado, que el volumen era conocido que te dije que el volumen del cilindro era mil centímetros cúbicos y llegamos a esta. Bueno, vente para acá. Ven para que veas. Si yo te digo a ti que mira, chamo, el área del cilindro que vamos a pintar, que vamos a forrar, se calcula mediante esto y depende del radio y la altura. Y como sabíamos que el volumen era de un litro que es mil centímetros cúbicos, logramos encontrar esta relación. ¿Qué nos va a permitir eso? Observa, por favor, que el área pi es una constante. Pi es una constante el 2 es una constante. El área hasta el momento depende de dos variables. La relación, la condición, tú vas a tener una condición en el ejercicio. La condición en este caso es que el volumen del cilindro es de mil centímetros cúbicos, es decir, de un litro. Y tú dices, ah, claro. ¿Cuáles son las dimensiones entonces que debe tener el cilindro para tener la cantidad mínima de superficie? Sabiendo que el volumen es de un litro. Y tú dices, bueno, chamos, lo que pasa es que de aquí yo voy a agarrar y voy a encontrar que el área siguiendo que yo voy a forrar es pi por el radio al cuadrado más 2 pi r por el valor de h. Mira, ¿cuánto era h? Pues esta cosa que está aquí, 2 pi r por mil sobre pi r cuadrado. Y si usted quiere, reescribe eso. Si usted le provoca, reescribe eso. ¿Qué estamos encontrando aquí? Mira, r que tengo aquí arriba con esta r cuadrado que tengo aquí abajo se cancela. Este pi que está aquí por este pi que tiene este término se cancela y 2 por mil, no sé tú, pero que yo sepa, eso es 2 mil. Entonces aquí pongo 2 mil entre r. Mira cómo se acomoda, se quedan bonitos, elegantes, ¿sí o no? O sea, r con r cuadrado, pi con pi, y el 2 por mil sobre r. Aquí está. ¿Qué acabas de encontrar allí? Si usted quiere, escribe eso en una sola fracción como usted desee. Echamos atención. Matemáticamente, esto no es, ese es el detalle, esto no es cálculo, esto es geometría con álgebra. Encontramos la expresión del área del cilindro que vamos a forrar en función de una de sus variables. Ojo, puede ser en función de r, puede ser en función de h, y este era el propósito tuyo, esto no te lo van a dar si tienes que llegar a él. Y tú vas a buscar cuál es el valor del radio que hace que tu área sea la mínima en tal caso. Máxima o mínima? No, la mínima. ¿Qué toca hacer? Bueno, igualamos a cero. Buscamos el valor de r que cumpla con eso. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de Paypal donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase. ¡Gracias! ¡Gracias!